¡Hijo, es que difícil! ¿Hay que estar incómodo? ¡Sí! ¿Y ahora qué? Cierra los ojos y relájate. Relajarme, vale. No me relajo, ¿cómo me relajo? Prueba a pensar en algo que te haga feliz. Vale. Hay que estar en silencio. ¡Ah, perdón! ¿Qué hacéis ahí subidos? Estamos congregándonos, amigo Timba. Concentrándonos. Eso. ¿Ah, sí? Yo también quiero. A ver, ¿qué hay que hacer? Te sientas y piensas en comida. Con los ojos cerrados. Ah, y hay que estar incómodo. ¿Ah, sí? ¿Estás incómodo? Un poco. Entonces sí. Hola, chicos. Venía... ¿Qué hacen? Estamos cooperando para tener hambre. Congregándonos. Concentrándonos. Eso. Eso. Ah, ¿puedo probar? ¿Cómo se hace? Te tiene que doler. ¿Estás cómodo? No. Entonces lo estás haciendo bien. Estamos complicándonos. Cooperando. Congregándonos. Concentrándonos. Eso. 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 Convertimos nuestro dolor en ganas de comer. Bueno. Yo creo que ya he terminado. Mejor me voy a casa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!